Muy buenos días, mi nombre es Marta Miria y hoy les voy a hacer un lindo reto. Encontré este platico, sino que no tenía huecos, mi hijo me le hizo el favor y me le hizo los huequitos, entonces voy a hacer un mini jardín, encontré este tronquito, este tronquito, entonces voy a sembrarle mini plantas y esas plantas las voy a sembrar todas para adentro, para el interior, porque ya están acostumbradas a estar adentro, entonces voy a empezar. Entonces traje, aquí tengo tierra y tengo agua, entonces le voy echando tierra a los huequitos del tronco para ir sembrando nuestras matas, le voy a meter como una piedrita para que se sostenga y le voy echando agua para que se vaya formando como barrito para que vaya cogiendo y si no cuando se pare se va a salir la matica, entonces bueno, yo voy a sembrarle estos hijitos de abortia que se los quité a una plantica y ya las sembré, entonces le voy a sembrar para adornarlo y estos como ya están acostumbrados adentro, entonces no les va a pasar nada y van a empezar a retoñar. Entonces voy a rellenar más mi tronquito para que quede bien hermoso. Esto era un arreglo que había comprado hacía muchos, muchos años y lo tenía guardadito. Inclusive ya le había empezado a sembrar, sino que dije no, voy a hacerles un, voy a hacer un reto y entonces espero que a la persona que nomine lo haga porque yo sé que esa persona que voy a nominar es una mujer que mejor dicho le fascina, le fascinan las plantas, las ama y todo lo que hace, lo hace con cariño. Ella, les voy a, a ver si de pronto al señor que la voy a nombrar, a ver si adivino quién es. Ella tiene muchas plantas. Ella es mexicana, no les digo de dónde porque si no, ya saben de dónde, adivinan rapidísimo. Sino que les digo que es de, de México, pero no les voy a decir de qué parte de México. Entonces, mire acá, ya le sembré esta. Acá tiene más huecos, entonces les voy a sembrar, le voy, voy primero que todo a sembrar esta. Con eso la aseguro. Ahí, se cayó. Pero, si se caen, vean, ya como tienen la tierrita con agua, entonces esa, esa, esa va cogiendo. Vean. Es como si estuviéramos echándole cemento, pero es tierra para que, para que ella aprenda, para que ya, y se puede rociar y todo porque aquí tienen más huequitos. Entonces, eso con un, con una, yo casi siempre boté, con una vasija con punta, ¿sí? Vamos rociando. Yo tengo acá esta, que esta, este es una, ay, se me olvidó. Una, ay. Tengo cantidad de esta y todo el tiempo digo el nombre y de toda una, ay, bueno, se me olvidó. Entonces, voy, esta, esta la voy a listar, que la tenía entre agua. Esta es una cebollita, que la tenía entre agua y tiene raíz. Entonces, se la voy a sembrar también a los lados, porque como ella está acostumbrada a estar adentro, entonces la estoy limpiando. Ella es muy bonita. Inclusive la sembré en una, en el, en el, en la botella de cristal, en el hidropónico. Y ya tiene raíz y tiene hojas hermosas, hermosas, hermosas. No se la muestro, porque tendría que trastearme con todo para, para allá. Y ya tengo aquí como medio organizado. Entonces, mire, esta la vamos a acomodar acá. Y con la misma tierra la vamos a, a, a asegurar, ¿no? La, entonces, con la misma tierra la vamos a, a asegurar. Le iba a sembrar otras plantas, pero esta, esta, esta es de afuera y, y no, no, no se da, no se da adentro. Entonces, las que voy a sembrar son las que voy a, las que ya tengo adentro. entonces esta bien pequeñita la voy a sacar mire acá tiene su raíz y se la voy a sembrar por este ladito la vamos a sacar así le vamos a echar tierrita sin ir a maltratar entonces mire cómo queda esto son unas hojitas pero esta mata crece por ahí tengo una que hice el regalo virtual y está hermosa entonces mire acá yo le voy a sembrar mire acá entonces yo la metí acá y como tiene un huequito yo le echo la tierra acá para que no se me vaya a morir porque como ella tiene que tener ella sí tiene que tener tierrita entonces ya tiene otro hueco entonces mire ahí la aseguro bien la limpiamos y acá por acá tengo otros otros ay de verdad que le voy a sembrar esta la cebollita esa la voy a sembrar por acá que es acomoda unas hojas tan lindas mire y nuestra bortia y por acá tengo otra ay aquí tengo una peperonia que mira le está saliendo raíz entonces la voy a sembrar acá yo tengo una peperonia en una en un mini 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 lo más hermosa que también hice un reto con esa y está lo más linda en un carretel de hilo la tengo ay que se me haría es tan chiquitica la otra que no la encuentro ay mire la encontré la encontré la encontré mire mire esas uñas están pero tremendas pero es que me la he pasado toda la mañana limpiando las plantas y todo porque tenía esta esta begonia mini tan hermosa tan hermosa tan hermosa y y resulta que el tronco me doy cuenta y estaba podrido mire yo no sé cómo se mantenían pues a mí se me sea raro que las hojitas esté entonces la voy a recuperar la tengo ahí para recuperarla inicialmente empecé fue que iba a sembrar estaba planta y y encontré el tronquito y dije ya pueda sembrarla pero entonces dije no voy a hacer un reto a mi amiga que ya le fascinan los retos y además que hace unas cosas tan lindas entonces dije vamos a hacer ese mini jardín pero ella pues ella me imagino que tendrá tronquitos y de todo entonces mire acá le voy a sembrar esa otra abortia le iba a sembrar por acá pero no porque no tiene donde sostener la raíz entonces la voy a sembrar por este lado no esto cuando empiece a esto se va a ver hermoso hermoso porque si así nomás mire mire cómo se ve de hermoso entonces esto empieza a crecer y acá y la la peperonía y estas abortias que son tan hermosas tan hermosas esas las tengo ah no se alcanza a ver voy ah y le voy a sembrar esta a ver si 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 prende esta es un calanchoe mire miniatura acá en este ladito se lo voy a introducir mire ahí le he hecho tierra al calanchoe y queda ese 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 eso vamos a limpiarla bueno acá ya finalizando nuestro nuestro hermoso reto entonces ya tengo la begonia un cedul una cebollita una abortilla, dos abortillas, tres abortillas otro sedum y otro sedum que le sembré alrededor, aquí se le pegó un pedacito de esta, que es un sedum verde esa la sembré, porque no tenía huecos y se estaba muriendo, entonces la sembré y y bueno, mire como quedó y la nominada es mi amiga Anais, para que haga el reto del mini jardín en un tronquito en un tronquito y bueno, espero sus comentarios, suscríbanse por favor sus comentarios son fundamentales me han ayudado muchísimo muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que se han suscrito que no se han suscrito, que ven los videos muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado y saludes a todos besos, abrazos que Dios los bendiga y la Virgen nos acompañe espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video y 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